Yema, 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 si me hace Gracias a todos los públicos presentes aquí, espero que la sigan pasando muy bien Gracias a ti en este corazón, el cariño neto, el cariño real Así que nos están empezando, espero que lo disfruten ¡Let's go! ¿Tú sabes qué? Esto es la cosa que se hace en la vida El tiempo de Dios es importante Dios dice si tú estás o tú no estás Dios siempre por delante pero yo soy un serio que está esperando su tiempo pero la plata y el tiempo de ustedes vale así que lleno vacío ¿se le corta? 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 ¡れ corta? ¿se le corta? ¿se le corta? ¡muy bien! ¡putas! ¿que meant winds? ¿que me entido? ¿que me da ayer? Lilo jugo ¿el apria y el el aplauso? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Yatur, después está. Entonces mira, mira, pues mira. ¡Vale! Dice, dice, ¡Irani, Rani, Rani! ¡Vamos! Vamos, tenemos. ¡Ay! ¡Ay! Paño 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 Tú quieres ver que yo soy un bicho Tú quieres ver Tú quieres ver Marga No te gusta la música panameña, 100% panameño, adora a su mamá, a su familia, manda que va a decir que no va a decir que no va a decir que tiene el ajo, el que no va a decir que tiene el ajo, manda. No te gusta la música panameña, 100% 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 paname La música es mentira Soy un real y fanx que me da la chica Raperico yo lo puso a todos como un tiga Esa caca es tu caca y ancho como un tiga Soy un pop y tiene pura música mentira Soy un real y fanx que me da la chica Raperico yo lo puso a todos como un tiga Mi saca es tu caca y ancho como un tiga Hoy vamos a esa papilla que hay en el momento de cortar Vuelan todos los corpos en el momento que juegan a la vida de Salda ¡Mavite! 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 Me llama aquí mismo, si es el miedo de los pobres Me llama aquí mismo que era señorito ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Mavite! ¡Mavite! ¡Nas están en mi vida! ¡¿Katóidé no rezó?! ¡AH! ¡ Mother and elle! ¡Dice! ¡Dice! Tú ya me pides nada porque no tengo todo Pues que no me muerda ahora, bloqueo Tú siempre has ganado y yo por eso te dejó Y yo siempre me mofijo, por eso me iludió Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me canse en paz, me quiera que esté Siempre te llego con los ojos Siempre se enrique, voy a la balera Al mentir a que no me muera Bien, entonces, se lo dije varias veces Te llan que estar aquí, aquí Con los boletos Ya saben cuál es